Presentamos a los panelistas, empezando por el lado derecho, el señor Camorano, el Departamento de la República de la República de la República de la República, el señor Rodríguez García Gárcara, el director ejecutivo de la Universidad de la República 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 de la República. Antibioterapia 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 En el fondo, con una palabra, por favor, del señor, ¿está lo poniendo? En el fondo, con dos juegos, antes de que salgan. El comienzo del mundo. Como le dije, el texto, ¿sí? Sale la venta en noviembre de este año, y cuando se prendían, se trata de las que van, no entienden que se los jueves, y ser uno de los primeras, y es que no me quedan en gran vieja, en esta novedad, sin poderCHAR este video todo antes de conseguirlo. Otro tipo importante que se반, Gracias. 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 Jesús Pause Gracias. 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 No sé exactamente, esta tecnología de avanzada y de electrónica tiene el diseño espectacular de los celulares y todos están un peso accesible. Voy a llamar, voy a llamar. Estamos en la región de la obra de los celulares y ahora los invito. Los invito a todos a que nos den la experiencia y pasen un gran momento. Gracias. Son de Argentina, ¿no? Son de Argentina, ¿no? Son de Argentina, son de Argentina, son de la presencia de todos los celulares. Esta oportunidad y a través de Maciel nos va a representar la alternativa de bien en el mundo de San Miguel y en la computadora que es Pablo Sopraer de Ciencias. Nosotros somos una compañía nueva que hace más de ocho años estamos en el mercado y vamos llevando los productos en todos los países. Ya hemos tenido éxitos en Argentina, ya hemos tenido el 85% de Maciel, en Chile, después de los años 35, bueno, vamos en ese camino. Queremos estar conversando con, lo voy a llevar adelante con el mercado peruano y vos invito también a que pueda contar con las distintas tecnologías que tenemos en el centro de San durante las distintas semanas, con también la posibilidad de tomar un famoso rubato con la participación de nuestros queridos. Gracias. 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 Listo. Me despido. Chao. Gracias.